El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENCICO, firmó un convenio con el Gobierno Regional de la Libertad para establecer los mecanismos y procedimientos que faciliten la mutua colaboración y la suma de esfuerzos institucionales entre el SENCICO y el Gobierno Regional. Yo primero quiero agradecer al representante del SENCICO acá, en la región de la Libertad. Nuestra región está muy interesada en que todo este conocimiento y el comparecimiento de capacidades que deben de tener nuestra juventud y la masa operaria, y queremos generar oportunidades para todos los jóvenes. Entonces esta es una gran oportunidad que vamos a aprovechar y que ustedes nos van a apoyar en todo el fortalecimiento de capacidades. El objetivo de dicho convenio es generar competencias mediante la capacitación, el perfeccionamiento y la especialización de los trabajadores de la industria de la construcción de la región de la Libertad, así como facilitar las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo de los alumnos de la Escuela Superior Técnica del SENCICO. Para efecto, coordinación y evaluación del presente convenio, se designaron como coordinadores a la Gerencia Zonal de Trujillo del SENCICO y el gerente regional de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.